A punto de culminar los trabajos de colocación de baldosa en la acera que se ubica en el portal de la calle Colón, desde la Bolívar hasta la Bernardo Valdivieso. Mientras tanto, desde este fin de semana, se ha iniciado con la intervención en el portal de la calle José Antonio Eguiguren, desde la Bernardo Valdivieso hasta la Bolívar. Como ha visto la ciudadanía, en el portal donde se ubica el hospital militar, esto es en la calle Colón, desde la Bolívar a la Bernardo Valdivieso, y en los próximos días iniciaremos ya los trabajos en la intervención en la destruida plazoleta de San Francisco, cuyos materiales realmente deben ser cambiados por el grado de deterioro que estos tienen. Enrique García, director de la unidad, expresa que previo a realizar el acabado correspondiente en la calle José Antonio Eguiguren, desde la Bernardo Valdivieso hasta la Bolívar, se tendrá que efectuar trabajos de colocación de ductería, tanto para la red de energía eléctrica, telecomunicaciones y fibra óptica. Aquí se involucra no solo la colocación de la tubería, sino una serie de pozos que incluye también los que corresponden a su homoforización en caso de que hayan en estos cruces previsto ese elemento. No se puede improvisar las cosas, ni se puede hacer las cosas de última hora, esto corresponde a una planificación técnica. En los portales se coloca baldosa de granito, si bien serán los mismos colores, tendrá un diseño diferente, sostiene García. Si bien son los mismos colores, básicamente son un diseño diferente en cuanto a su colocación, pero es el mismo tipo de material que va en estos portales. El proyecto de regeneración urbana hasta la fecha se encuentra en un 98% de avance de obra civil.